¡Suscríbete al canal! No sé de ti No puedo esperar a mañana Te siento distante Estando cerquita de mí Durmiendo juntos en la misma cama Dime que hice mal ¿Cuál es el motivo que te hizo cambiar? He soñado un mundo contigo Te siento ya en el olvido Recuperemos ya lo perdido Solo te pido un beso Que me dure una semana Si quieres no me contesas Que te lo devuelvo mañana Yo no te pido la luna Yo no te pido el cielo Solo pido un besito Solo una caricia y un te quiero Solo una caricia y un te quiero Solo una caricia y un te quiero Sé que me quieres Sé que me adoras Pero hace un tiempo Yo me siento sola Dicen quien más ama Es quien más llora Dime si se acabó el amor Dime si hay otra persona Solo te pido un beso Solo te pido un beso Que me dure una semana Si quieres no me contesas Que te lo devuelvo mañana Yo no te pido la luna Yo no te pido el cielo Solo pido un besito Una caricia y un te quiero Solo una caricia y un te quiero Solo una caricia y un te quiero Sé que no es fácil Tú pensarás que es locura Pero es muy sencillo lo que te estoy pidiendo Dame una caricia Para darte un te quiero Déjame un beso tuyo Que me lleve al cielo Dame una caricia Para darte un te quiero Déjame un beso tuyo Que me lleve al cielo Yo no te pido un beso Que me dure una semana Si quieres comer Estas que te lo devuelvo mañana Yo no te pido la luna Yo no te pido el cielo Solo pido un besito Una caricia y un te quiero Yo no te pido un beso Que me dure una semana Si quieres comer Estas que te lo devuelvo mañana Yo no te pido la luna Yo no te pido el cielo Solo pido un besito Una caricia y un te quiero Sé que no es fácil Oh, 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 oh Juni Mija La señorita Clávez Dame una caricia Para darte un te quiero Déjame un beso tuyo Que me lleve al cielo Dame una caricia Para darte un te quiero Déjame un beso tuyo Que me lleve al cielo Más arriba Más arriba Dégame un beso tuyo Que me lleve al cielo Más arriba Más arriba Más arriba Más arriba Más arriba Más arriba Más arriba